Pasa el tiempo Pasa nuestra historia Como una novela para mi Es bello y queda en mi memoria Compartirlo grato junto a ti Hoy confieso que eres mi complemento Que a tu lado siempre quiero vivir Tú te robaste este cuento Ahora soy esclavo de tu sentir Aprendí a quererte tanto Aprendí a amarte cuanto Es que te debo algo nuevo Un cariño bello y bueno Aprendí a quererte tanto Aprendí a amarte cuanto Es que te debo algo nuevo Un cariño bello y bueno La 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 Hoy confieso que eres mi complemento Que a tu lado siempre quiero vivir Que a tu lado siempre quiero vivir Tú te robaste este cuento Ahora soy esclavo de tu sentir La 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Aprendí a quererte tanto Aprendí a amarte y cuando Es que te debo algo nuevo Un cariño bello y bueno Aprendí a quererte tanto Aprendí a amarte y cuando Es que te debo algo nuevo Un cariño bello y bueno La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la